Continuamos, Jorge, rescatan a 20 migrantes marroquíes en Tijuana, o quieres que hablemos de lo de Rubén Rocha. Ah, si quieres. Eso también es un tema interesante, ¿No? El día de hoy, hace unos momentos, se lo mandas a Isaac, tú por favor, la gobernadora marina del Pilar Ávila Olmeda envía un mensaje en el cual se une a estos bloques, ¿No? Políticos que se han generado con estos gobernadoras y gobernadores de la 4T, de la cuarta transformación, pero en esta ocasión, que ya los utilizan para todo, ¿No? Ya son como intervenciones, no sé, por así llamarlo, pero que en esta ocasión es para respaldar a Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, que como lo sabemos, durante el fin de semana se dio a conocer una acusación severa por parte de, pues, los abogados o la defensa legal de Ismael Zambada García, no lo acusa de formar parte del crimen organizado, no lo acusa de recibir sobornos, no lo acusa de haber participado en un hecho delictivo, lo señala como su amigo, como alguien a quien iba a ver, como una persona con un vínculo muy cercano que tenía con Ismael Mayo Zambada. Aquí, inmediatamente, después de un comentario como estos, surge el respaldo de Claudia Sheinbaum, surge el respaldo del presidente hacia Rubén Rocha Moya, pero ahora se viene también la desbandada de gobernadores como una especie de dar una protección de carácter político cuando las acusaciones no iban por ahí, se podían interpretar muchas cosas, pero ahora resulta que bajo el argumento de que no estigmaticemos a la gente de Sinaloa, tratan de desvirtuar este tipo de acusaciones. No, no estigmaticemos a los que se dedican al narco, ¿no? A los que son investigados por la DEA. Entonces, la realidad es que creo yo, porque obviamente ahí no podemos estar seguros, en el caso del respaldo que le dan ahora las y los gobernadores entre ellos Marina del Pilar, viene a partir de que el día viernes y el día sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador le da un, perdón, el sábado le da un espaldarazo a Rocha Moya porque señala que qué bueno que dio la cara, ¿no? Qué bueno que da la cara negando lo que señala el mayo Zambada, a través de una carta que esto pues se da a conocer porque la distribuye el propio abogado del mayo Zambada y obviamente tiene un impacto jurídico también para lo que va a representar el juicio contra este líder del cártel de Sinaloa. Esto viene a darle un giro totalmente a lo que se venía señalando a través de medios de comunicación, a las investigaciones que se tenían previas. Pero no hay que olvidar que todo esto también es un movimiento jurídico del mayo. O sea, esto también forma parte de una dinámica de que tendrá en planteamientos jurídicos en Estados Unidos en el juicio, en uno de los juicios que tendrá. Pero ahora el tema político es lo que termina por impactar también, porque hablamos del asesinato de un rector, hablamos de que la historia que se contó oficialmente por parte de las autoridades no era la real, autoridades mexicanas, ¿no? A como dice el mayo Zambada, que tampoco es que lo que diga él es cierto, pero si te contrasta ya y habla de una relación que se tiene y que bueno, que se tenía, que quizá todavía siga teniendo, del gobernador con estos grupos del crimen organizado, no se está diciendo que él haya participado, participe de manera activa en estos actos criminales, pero sí, el que salirse a defender y que todavía los gobernadores lo respalden, todavía lo hace más sospechoso. Claro, porque digo, obviamente uno puede tener los amigos que quiera, pero cuando ya eres servidor público gobernante y te aparentemente o supuestamente te pudieras relacionar con Ismael Mayo Zambada de alguna forma, pues no es lo mismo que tener a tu vecino roba carros, ¿no? O tu vecino roba pilas, ¿no? No, no, no es bajo ninguna circunstancia, es una situación es similar, hay un grado muy alto de de sospecha que pudiera generar esta situación, pero así lo califica el propio Ismael Mayo Zambada a través de la defensa legal que tiene en Estados Unidos y esto sería para empezar, pues preocupante, porque te hablaría de un vínculo directo del gobierno, por lo menos, en un tema diplomático, por así llamarlo, con el propio Mayo Zambada, una persona que, pues está siendo investigada por el gobierno de Estados Unidos y se supone, lo digo se supone porque jamás lo agarraron, pero se supone que el gobierno mexicano, el gobierno mexicano se supone tendría que tener mandamientos judiciales en contra de Ismael Zambada García, que datan de muchísimos años y esto al final, pues, no ocurrió, terminó siendo capturado por, o en Estados Unidos, o entregado dependiendo de cómo sea la situación, pero preocupante, yo yo entiendo que este tipo de esquemas han sido muy utilizados por por Morena, en general, por los gobiernos de la 4T, para tratar de mostrar un frente político fuerte, muy al estilo del PRI, sabes, eso me encanta porque no son muy descarados a la hora de 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 sus formas, ¿no? Eso es lo que habrían hecho los PRIistas si hubieran tenido esta oportunidad. Nada más falta que salgan caminando y y con los brazos entrelazados, ¿no? Sí, claro, así como los jankistas, ¿no? Y que sonara la canción del Zitatir acá, o un himno similar, ¿no? Zitatir, o alguna cuestión por el estilo, ¿no? Oye, en el posicionamiento, que a ver si me lo puedes poner otra vez, Isaac, por favor, señalan que rechazamos tajantemente los falsos señalamientos realizados supuestamente por el señor Ismael Zambada, a través de su defensa legal, que pretenden vincular sin éxito al gobernador Rocha, pues sí lo hicieron con éxito, ¿no? Con muchísimo éxito. Tan así que ustedes están contestando. Además, estamos hablando de que hay un ex rector muerto. Sí. Eh, y una persona que ocupó la presidencia municipal de Culiacán, como Cuen, o sea, no no pueden minimizar ese tipo de de señalamientos solamente porque es de Morena, ¿no? No, y además, la situación ya fue aclarada de manera puntual por el mandatario estatal. Pues no fue aclarada de manera puntual, salió a rechazar o a negar absolutamente todo, pero así aclararle a la población, no lo hizo. Hacemos un llamado a tener la estigmatización del estado de Sinaloa y su gente, algo que nadie ha hecho, ¿no? La historia, o sea, nadie me refiero que ningún planteamiento sobre el mayo Zambada y el gobernador tiene que ver porque son sinaloenses. Lo mismo pasó cuando el tema del gobernador de Nayarit, que al final del día huyó de la justicia, fue capturado en Estados Unidos, como también ha pasado con el caso de los gobernadores periodistas de Veracruz, de Chihuahua. ¿Qué habría pasado si esto le hubiera ocurrido al faro? Sí. ¿Qué habría pasado si esto le hubiera tocado al gobernador de Aguascalientes, al de Guanajuato? Totalmente al de Guanajuato. Sí, 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 o al de Yucatán, ¿no? Habrían tomado la misma postura de no estigmatizar a los sinaloenses, los gobernadores y gobernadoras de la cual transformación, o se había, o habrían hecho lo que tendrían que hacer, abrir una investigación derivada de un señalamiento claro, por lo menos abrirla por las formas que se tienen que. Y además, Villa, ratificamos nuestra confianza en el gobernador Rocha Moya. A ver, espérenme, la confianza la debe tener la gente, ¿no? Ustedes, ¿por qué? O sea, si no, por ejemplo, si no tienen la confianza de los demás gobernadores de Morena, ¿en qué le quita algo a los al asilo sinaloenses? En absolutamente nada. O sea, no nos garantiza nada que ustedes confían en él. Pero dicen, cuya propiedad de la confianza y vocación de servicio están más que acreditadas. ¿Por quién? Por en mayo. Pero eso sí me consta, es muy buen gobernador. Por todo el cartel de Sinaloa. Por todo el cartel de Sinaloa. Desde que inició en el servicio público, hace tres décadas, nuestro compañero se ha caracterizado por su honestidad y respeto, en este proceso de transformación siempre ha desempañado funciones bajo los principios del movimiento. Dicen, nos hemos conducido por los principios de no mentir, no robar, y no traicionar, mantenemos el compromiso de trabajar en coordinación con el Ejecutivo Federal por la seguridad de todos y de todas. Realmente esto es como una carta que les hicieron hacer de último momento. Sí. Solamente para apapachar ahí a Rocha Moya. ¿Qué nos va a dejar esto? Absolutamente nada. Más que burlarnos de una carta que está mal hecha. Sí, una carta con interés político, con interés mediático, pero que al final trata de desvirtuar el verdadero punto, que es, hay un señalamiento de vínculos, vínculos de carácter personal entre Ismael Mayo Zambada, hoy detenido en Estados Unidos, y pues el gobernador de Sinaloa, nada menos, no cualquier persona, ¿no? Es el gobernador. Eh, y en este escenario en el que nos encontramos, ya sea político, ya sea, de de cualquier escenario que nos que como estamos viviendo esta esta situación ahora, es importante porque también queda claro que el gobierno mexicano carece de información de el juicio que se está dando en contra de Ismael Gamayo Zambada. Y además. Y no pueden cerrar los ojos y decir, no, no es cierto, es mentira, eh, no oigo, no oigo, no, no pueden utilizar. Y además Villa, antes, ante cualquier mínimo señalamiento público, mediático, o de un gobierno extranjero, sobre todo el gabacho, que lo hacían para señalar o evidenciar a un gobernante de hoy la oposición, en ese entonces del poder, sea del PRI o del PAN, los, las y los morenistas eran los rudos, ¿eh? O sea, bastaba un señalamiento para enjuiciarlo y tirarle con todo en la palestra pública. ¿Qué ha sucedido acá? ¿Qué no? Ahora, en este caso, Jorge, por ejemplo, cuando acusaron a Malio Fabio y el Trones, o cuando han acusado muchos gobernantes, incluso el alcalde, el exalcalde de Tijuana, Jorge Hanron, cuando lo gobierna Estados Unidos, muchas veces a través de reportes periodísticos los acusa, se abre una investigación. Ahora no es un reporte periodístico del de algún medio de estos que están muy alineados a algunos actores políticos, como el Washington Post y New York Times. No, ahora es directamente la persona que está acusada, está diciendo, yo me iba a reunir con el gobernador de Sinaloa. O sea, y ya insisto, hay una persona muerta, bueno, hay varias personas muertas, hay otras desaparecidas, empiezan a tejerse o un poquito a definirse cómo fue el hecho que se está ahora señalando y pues es lamentable que tomen esta postura los gobernadores en general, los gobernadores electos también, pues de la 4T. Y además es más fácil creer que sí se iban a reunir a que diga Rocha Moya que casi que no lo conozco. Sí, es que esto no es un acto de fe, ¿no? No. O sea, no, no es un acto de fe, es un acto de de servicio público, es un acto de investigar estos casos. Y esto no es un juego, ¿eh? No es la casa de los famosos. Esto es la realidad, es la la vida misma de la inseguridad de la violencia y la relación de corrupción entre gobiernos y el narco. Sí, minimizar una cuestión como estas es minimizar lo que está ocurriendo en Sinaloa, o lo que ocurre en Baja California, o la violencia en el país. Y esto, la verdad es que sí, sí termina siendo ridículo, ¿no? Y y pues puede haber respaldo de Claude Sheinbaum, puede haber respaldo del presidente López Obrador, puede haber respaldo de los gobernadores, pero esto no quita lo que señaló Ismael Mayo Zambada, ¿no? Y hasta Mario Delgado firma, ¿eh? Sí. O sea, como dirige Mario Delgado, ¿no? Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia. ¿Qué es lo que sucede en Baja California?